¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Nos encontramos en la ciudad de Milán y no estoy solo, estoy acompañado de esta gran familia. Chao, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Arrivederci? Buen día. ¿Andeamos, ragazzis? Buen giorno. Buen giorno. Bueno, vamos a recorrer un poco la ciudad de Milán, que parece que está muy buena. Bueno, acá llegamos al Arco de la Paz, el cual fue mandado a construir por Napoleón Bonaparte. El arco representa los triunfos de las batallas ganadas por Napoleón y también la paz. Es por eso que tiene una mujer en el centro y tres caballos de un lado y tres caballos del otro. Bueno, como les decía, el Arco de la Paz, que fue comenzado a construir en el año 1806 por directiva de Napoleón Bonaparte, está construido en un extremo del Parque Sampione, el parque que habitualmente se usa con fines recreativos. Era antiguamente una plaza en donde los militares se formaban y practicaban para las batallas. Y nos encontramos dentro del Castillo Sforcesco, el cual fue comenzado a construir en el año 1300. 1858 por la familia Piscondi, que era una de las familias más importantes de la época que tuvo la ciudad de Milán y que de hecho al día de hoy sigue siendo muy influyente. Otra de las familias importantes fue la familia Sforza, por eso el nombre del Castillo Sforcesco. Y una de sus particularidades es que fue contratado Leonardo da Vinci para ambientar algunas de las habitaciones del Castillo en donde, claro, se alojaba la realeza. ¿Cómo viene la gente? ¿Viene disfrutando del paseo? Si procedimos así, vamos a llegar a las 5 de la mañana al mismo lugar. Bueno, apuro no tenemos igual, ¿no? Ya sabemos cuando es el problema, cuando empiezas a agarrar hambre ahí quedamos. Mientras no haya hambre estamos bien. Ahora nos encontramos en la calle más popular de Milán, es una peatonal, la cual tiene a los lados comercios. Tiene todas las marcas más conocidas. Mi regalo, ¿cómo comprar ahí? Un regalito, ¿quieren? ¿Dónde? No sé, una pavadita. ¿Alguna pavadita con este presupuesto viajero? Una pavadita no sé qué puede ser. Una bolsa, vamos a mañar una bolsa. Nos estamos aproximando al Duomo de Milano. Una construcción impresionante que llevo 600 años terminarla. Comenzaron en 1300 y terminaron alrededor de 1960 y pico. Un regalo para el Vendor. 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 Impresionante la cantidad de gente que hay y lo que más me llama la atención es lo cerquita que te pasan las palomas. Está todo el mundo alimentándolas así que te pasan un regalo pegadito a la cabeza. Y la insistencia de los vendedores, que te encajan algo, te lo dan en la mano, te lo embocan Y no hay forma de evadirlos, es prácticamente imposible Una cosa muy típica de la gente que viene a visitar es tocarle la pierna al Cristo Y es por eso que la tiene más desgastada y de otro color Pero hay que pedirle perdón, hay que pedirle perdón y te tocarle la pierna Y es que se confunden cada toque, es que también le tocan la pierna Los italianos se hacen nariones, piden tocarle la nariz Tienen que les crezca la nariz y siempre tener buenos palos Venimos para la galería más famosa del mundo, la galería Vittorio Emanuele II ¿Y por qué es famosa? Por distintas razones La primera es que su estructura inspiró a Eiffel para construir la Torre Eiffel Y la segunda es porque está hecha con vidrios Lo cual inspiró a los comercios para mostrar sus ventas Y claramente después de todos los pedidos que le hizo la realeza a Leonardo Para decorar sus palacios con su arte Le hicieron ni más ni menos que un flor de monumento ¡Suscríbete al canal!